Bueno, estamos trabajando fuerte con lo que viene para nosotros, sabemos que tenemos un partido muy complicado, sabemos que ellos vienen de ganar y nosotros de perder de local, pero un clásico es diferente, nosotros vamos con la mentalidad de sacar un resultado positivo allá. ¿Cuáles fueron los convenciones que sacaron el partido de juego para el gol? Bueno, la verdad es que tuvimos opciones de goles, no las concretamos, salimos muy molestos también por el resultado, que estamos dejando el punto de local, pero esa semana estábamos trabajando lo que es un clásico, sabemos que un clásico es diferente, nosotros vamos a tratar la manera de ir allá y sacar los tres puntos que queremos. ¿Qué es la correa? ¿En cuanto a los físicos? ¿Cómo es la correa? Bueno, ahorita estamos trabajando en recuperación, vengo todavía del partido contra Malacatán, tuve una contractura, igual jugué el fin de semana contra mitad, pero no estaba al 100%, y ojalá que esta semana esté al 100% para un clásico importante para nosotros.